Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y el día de hoy quiero compartirte las compras que yo hice de la marca Dulces Besos. Fue una muy buena oferta porque tenía un descuento sobre descuento, así que menos práctica. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a ir de acuerdo a lo que vaya sacando poco a poco. Luego está esta brocha de silicón, todo está en tonos azulitos, es esta brochita y estaba rebajado a $79 pesos, más otro descuento. Esto creo que lo necesitamos mucho en mi casa, son estos guantes de silicón. Están súper bonitos, súper prácticos. Y estos estaban de $79 pesos, bajaron a $59 y aparte tenían un descuento. Ahorita sí encuentro el otro ticket porque ese es de otro. Les digo exactamente cómo es. Vamos con este molde de silicón para pan, pero también lo pensé para gelatina, podría ser. Y estaba de $179, fue bajado en $159 y aparte de otro descuento. La verdad está súper, súper bonito, súper práctico. Tengo estos cuatro juegos para hacer flan, suflés. El color está súper bonito, es como arenita, vive en cuatro, son de 10 centímetros. Y todo esto me encantó porque puede ir en el horno. Se me hicieron un precio muy accesible, estaban de $229 a $179, más el descuento que me hicieron. Y de esta bolsa es lo último. Y es un molde para hacer una tarta. Está súper, súper bonito, es de 26 centímetros. Igual es para el horno. De $299 estaba rebajado a $229, más el descuento. Por lo último es este mega molde. Dice que es para asar. La verdad que lo puedo ocupar para más cosas. Luego en las cenas madrileñas o cuando tenemos eventos necesitamos moldes más grande. Y este creo que es perfecto. Estaba de $349. Este creo que sí. Este ticket. O sea, estaba rebajado a $349 y aparte tenía un 20%. Y me salió en $229. Déjenme ir por el otro ticket. Bueno, aquí está. La verdad es que me voy a tardar utilizando poco a poco. Pero tenía un descuento sobre el descuento que era el 20% menos el 10%. Estuvo súper, súper bien. El de la primera ronda fueron $550 más $279. Un aproximado, no sé si estoy bien, si no lo voy a corregir por aquí, como de $830. Por todo, está súper, súper bien. Estoy muy feliz porque próximamente en este canal vamos a estar poniéndolos a prueba. Quería compartirles esto para las personas que son de México. Pueden aprovechar. Son precios inaccesibles para el material. Y sobre todo que se pueden meter a los no, vale la pena. Ese es todo por el video de hoy. Espero no te haya burrido y sobre todo te ayude y puedas ir a comprar alguno de estos utensilios. Hay más por si quieres ir a darte una vuelta. Yo soy Natalia, cuídate mucho, te mando un beso, un abrazo y buena vida. Bye.